Muy buenas secuestres, yo soy Crispy y esto es Inmortal Beatles. Este vídeo va a ser como dos días porque ayer grabé nada, cuatro cachos. Ayer es un día muy feo, pero vino una de mis alumnas que quería ver a las yeguas con una amiga suya que se ve que también le gustan los caballos y monta caballo y tal. Y bueno, pues pasaron a ver a las yeguas. Y claro, creo que vinieron un poco con la intención de acariciarlas y estar con ellas y cepillarlas y tal, pero fue justo llegar y se puso a diluviar. Entonces pues no pudieron hacer nada. Hoy no es día, ¿eh? He tenido una pesadilla con estas dos esta noche. He soñado que me abrían la puerta de abajo con candado a la puerta abierta de par en par. Esta se había lesionado, se le había quedado algo enganchado en la pata y... ¡Puah! Fatal, fatal, qué mal, qué mal, qué mal de verdad, ¿eh? Qué angustia. Bueno, eso, entonces ayer vinieron y estuvieron... Me ayudaron a ponerles la comida y tal, pero como luego se puso a diluviar, pues no pudieron acariciarlas, ni cepillarlas, ni hacer nada. Entonces dije, bueno, pues va a ser día de cabezadas. Y estuvieron por la tarde haciendo una cabezada cada una que se llevaron a casa. Que me hubiera gustado haberles hecho un vídeo, una foto cuando las terminaron, porque se quedaron muy monas. Pero se me olvidó y aparte era muy oscuro. Salieron a probar las cabezadas de noche, lloviendo, en fin, un poco desastre. Pero lo disfrutaron un montón. Así que os voy a poner, nada, dos cachitos de vídeo de ese día, de ayer, de cuando ellas estaban ahí haciendo las cabezadas. Y luego, pues, lo que vamos a hacer hoy. Lo que me acuerde de grabar de lo que vamos a hacer hoy. Ahora les estoy poniendo el desayuno. Y un ratito viene una chica que va a ser su primera clase conmigo. Y me parece que en general es su primera clase de caballos. No lo tengo muy claro. Entonces, bueno, pues voy a grabar un poquito lo que pueda. Porque también no sé si voy a trabajar a la cuerda o va a ir suelta. Entonces, no sé muy bien cómo voy a grabar o, bueno, grabar lo que pueda ir. Y luego, si no, pues os explico un poquito lo que voy a hacer en la clase. Y mañana voy a tener que comprar el pienso porque... Lo justo para hoy y mañana... Bueno, igual aguanto hasta el martes, pero lo dudo mucho. No sé cuál es, cuál es el bienvenido que me ha llegado a mirar. Me encanta el marijal, ¿eh? Espera. Espera. Vale, algo que también quiero que hagamos es que intentemos hacer toda la pista entera, ¿vale? Que no acortemos, o sea, que se vaya recta para allá, justo casi al borde de las plantas, ¿sabes? Que no te haya grabado mientras trotabas a la cuerda. Que la has hecho más bien. Vale, pues se acaba de ir Nay. Y ahora voy a ponerles la comida a estas que ya les toca. Así que nada, ahora os cuento un poquito qué tal ha ido la clase porque he hecho unos clips, pero bueno, unos clips básicos. Tampoco se ve nada del otro mundo. Así que os voy a contar un poco qué tal ha ido. Qué sensaciones creo que ha tenido ella. Y eso. Y bueno, pues os cuento ya un poquito. Acabo de comer, que tenía mucha hambre. Os cuento un poco, perdón mis pelos. Os cuento un poco cómo ha ido la clase. Es la primera vez, no es la primera vez que montaba, me ha dicho que había subido a un caballo, pero las veces que había subido siempre lo habían llevado. O sea, que ella realmente no había hecho nada. Así que bueno, hemos contado como que hoy era su primer día realmente. Así que nada, yo la he visto muy bien, la verdad es que muy buena postura, los pies muy bien puestos, las manos muy bien. Es verdad que hemos hecho ya hoy desde el primer día ejercicios de al paso sin manos y cosas así, todo con el movimiento del cuerpo y tal, sin coger las riendas y eso. Y hemos trabajado solo ejercicios al paso, obviamente era su primera vez, no la iba a empezar a meter ya en el trote. Pero, hola. Pero bueno, era por eso, porque era su primera vez, pero la he visto muy bien, o sea que yo creo que podría haber probado el trote, pero hemos hecho una clasecita de light para que se sintiera cómoda también. Así que nada, la próxima clase ya empezaremos a probar un poquito el trote, a ver cómo se siente, si se siente cómoda, si no se siente cómoda, si le gusta, si no le gusta, etc. Bueno, para rellenar el blog de hoy voy a hacer un vídeo enseñándoos una de las casas que he tenido que traer homenaje, porque vienen muchísimas personas, una familia bastante grande el viernes y no había copas y cosas así, y he tenido que comprar y traerlas. Así que os voy a enseñar un poco la casa y así hacemos un poco de relleno en el vídeo este de las clases y de blog más 5 y ya lo terminamos y pues eso, pues veis, porque puede ser que siga gente que sea de otros sitios de España y le interesa, le interesa, oh, joder, le interese venir a Alicante, pues bueno, que sepáis que tenemos pisos, casas, villas, esto precisamente es una villa, pero bueno, es una casa. Así que bueno, os voy a empezar a enseñar un poco la casa. Esto es como la entrada. Aquí tendríamos un baño. La cocina, zona galería. Esto es lo que he tenido que traer, las copas y todo esto, que ya vendrán las de la limpieza a limpiarlo. Esto lo tendrán que quitar, obviamente, no pueden dejarlo ahí. Aquí tenemos un salón enorme, muy chulo. La tele está aquí atrás. Aquí tenemos esta habitación, que son dos literas. Una habitación chiquitita, pero bueno, está bastante bien. Las escaleras me flipan, son súper chulas, o sea, tiene, aparte de que son altísimas, es como que el giro este mola un montón. Y bueno, seguimos. Y aquí tenemos otra habitación con dos camas. Armarios grandes, empotrados en la pared. Las ventanas, las ventanas las solemos tener bajadas hasta que viene la gente. Esto de aquí es otra habitación, más literas. Otro armario por ahí. Por aquí tenemos estas cosas. Esto de aquí creo que es un baño, si no me equivoco. Sí, es un baño. Quinto de peñera. Y luego está esta habitación, que es la más grande de todas las habitaciones. Y que tiene pues su propio baño en la habitación. La casa tiene una piscina muy chula, muy grande, que además está impecable. Pero no os la voy a enseñar porque tengo que abrir con candado la zona para pasar. Y no me apetece ponerme a rebuscar entre las llaves ahora mismo. Así que nada, ya habéis visto la casa, el tour. Y vamos a dejar por hoy el vídeo, porque creo que ya está bastante bien. Así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vlog más. Chao. Bueno, venga, os la enseño, pero para que la veáis así por encima. ¿Veis eso que está ahí? Pues ahí está la piscina. Esto es como un porchecito. ¡Gracias!